Hola chiquillos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Barón Rosonero, les habla el Mille, Barón Rosonero, presidente de Milán Club Chile, y hoy día les traigo un nuevo video de esta vez del Barón Random. ¿Qué ranking vamos a hacer hoy día? Vamos a rememorar los cinco peores momentos de la banterera. Esta época que todo inca del Milan quiere olvidar, que quiere dejar en el olvido estos últimos, los últimos diez años de historia del equipo entre los años dos mil doce, dos mil tres, hasta el dos mil veintiuno, no es algo que esté acordado del todo todavía. Pero bueno, aquí vamos a recordar cinco momentos humillantes de la historia del Milan en el último tiempo, para los que han tenido que bancarse este último periodo de tiempo como hincha. Recuerden comentar, compartir, suscribirse, activar la campanita para notificaciones, y comenzamos con un nuevo video del Barón Random, los top cinco peores momentos de la banterera, así que comenzamos. La banterera, una era que todo hincha del Milan quiere olvidar, pero todos sacamos de repente contenido para que no se vuelva a repetir una época tan nefasta como la que vivió el rossonero entre los años dos mil doce y dos mil veintiuno. Aunque la fecha del término no está del todo acordada, para mí al menos el término de la banter fue el dos mil veintiuno, con el regreso del rossonero a la Champions League después de ocho años. Por eso ahora en el Barón Random recordaremos los cinco momentos más humillantes de este periodo. Número cinco, el gol de Brignoli. Milan se enfrenta al Benevento en la temporada dos mil diecisiete dieciocho. Tras una seguidilla de malos resultados, la directiva encabezada por nacionales chinos despidió a Vincenzo Montella, que estaba dirigiendo al equipo, y asumió Gennaro Gattuso, leyenda del club. ¿Cómo fue su primer partido? A vista simple, el Benevento, equipo recién ascendido a la Serie A y que llevaba cero puntos hasta esas alturas de la competencia. El partido ocurrió el 3 de diciembre del año dos mil diecisiete. Milan parte ganando con gol de Jack Bonaventura, empata al Benevento al minuto cincuenta y siete, y después nuevamente el rossonero se pone en ventaja con gol de Nikola Kalinic. Sin embargo, lo peor estuvo por venir. Tras su tiro libre, siendo la última jugada del partido, el arquero Brignoli anota de cabeza superando a Giyo Gennaro, sumando al Benevento el primer punto de su historia en Serie A. Las repeticiones, memes y burlas de todo el mundo se vinieron a venir. Nada fácil el debut en el banquillo para el gran Gennaro, puesto número cinco. ¡Esto es muy banca! Número cuatro, el fichaje de Biabiani. Jonathan Biabiani, jugador francés que se desempeñaba de extremo derecho, se desempeñó gran parte de la Serie A jugando en el Inter. Sin embargo, no logró cumplir las expectativas en el cuadro interista y se fue al Parma. Con el cuadro parmesano logró una muy buena campaña, lo que le hizo entrar al radar del Milan. Las negociaciones comenzaron y se llegó a un buen puerto. De hecho, Biabiani puso con una bufanda del Milan haciéndolo casi oficial. Pero, pero, pero... En el último minuto el Inter intervino y se llevó al jugador. Chúpenlo, chúpenlo entero, chúpenlo doblado, chúpenlo flojo y chúpenlo alargado. El ridículo que quedó en el Milan hasta donde hubo fotografías del jugador posando con la bufanda del club y que haya terminado jugando en el equipo archirrival, desataron nuevamente los memes y las burlas de los aficionados de la Serie A. Y en cuanto a Biabiani, nuevamente no destacó en el Nenazurro, donde pasó sin pena ni gloria. Y su último club fue el San Fernando de España en la temporada 2019-2020. Puesto número cuatro. Número tres. Hello Kitty. El popular personaje infantil tuvo relación con el Milan, pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿Qué carajos tiene que ver Hello Kitty con el Milan? ¿Qué relación hay? ¿Por qué torturo mi salud mental haciendo este video? No tiene sentido. ¿Pero por qué lo haría? En 2015, en plena banterera, asumió como delegada de su padre, Bárbara Berlusconi, ayudada por Adriano Gagliani como administradora general del Milan, donde se hicieron variados cambios, como por ejemplo el logo. Logo que no le gusta a nadie y para tratar de reconquistar al público juvenil y tratar de llegar a una audiencia femenina, Bárbara Berlusconi cerró el trato con Hello Kitty para que sea también parte del equipo y sea mascota del mismo junto con la tradicional mascota diábolo. El debut de Hello Kitty fue en un partido versus Sampdoria en el San Siro, donde los hinchas miraban perplejos como un personaje para niñas, era ahora parte del equipo como mascota oficial junto a Diábolo. Sin embargo, las reacciones de los tifos y alrededor del mundo fueron furibundas, exigiendo que la popular gata dejara de pertenecer al equipo. Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? Como era de esperarse, las burlas y memes no se dejaron de caer, sumado a la desastrosa campaña del equipo de Pipunzaki, que hizo aún más catastrófico esta temporada. Puesto número 3. Número 2. El bus. Todo equipo de fútbol tiene un bus que lo caracteriza, el bus que le acompaña a todos lados. En este caso, el Milan tenía obviamente el suyo. Pero la crisis económica que llevaba el club hizo punto culme en el año 2015, donde Silvio Berlusconi tuvo que recortar gastos en el equipo, y uno de los recortes fue el transporte de equipo. Berlusconi en esa época declaró, Estoy más desconsertado que enfadado. Comprendo que no vivimos aquella época donde ganamos todo en Barcelona, pero es inaceptable perder contra equipos con jugadores que ganan 5 veces menos que los nuestros. Estas declaraciones las dio tras una derrota de Milan frente a Atalanta por la Serie A 2014-2015, y el equipo en ese entonces era dirigido por Clarence Seedorf. Sin lugar a dudas, los memes y burlas nuevamente no se hicieron esperar. Uno de los memes que más me hizo gracia fue el carruaje del Milan, que tuvieron que llevar donde tenía que encargar a los jugadores dentro de un carruaje. Sumado a que fue noticia mundial, y ya muchos trataban al Milan como un cementerio de un club grande. Puesto número 2. Número 1. El Haka. Por lejos, pero por lejos, este fue el momento más humillante y el más recordado por todos los tifos y del Milan. Es por lejos lo más infame y nefasto de esta banterera. ¡No! 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 En la temporada 16-17, donde un grupo de actores simulando ser los jugadores del Milan procedieron a hacer el baile típico de los países oceánicos frente a los jugadores del Carpi. Esto fue con motivo de un acto publicitario del club para aumentar las ventas en Oceanía, con un sanciro casi vacío y con una reacción perpleja y pésima de parte de los fanáticos presentes. Resultado, un aburrido partido que terminó 0 a 0. Pero lo peor de todo es que el Haka se viralizó desatando la furia de los hinchas rossoneros a nivel mundial. Por lejos, el momento más humillante de la historia reciente del Milan. Merecido absolutamente este puesto número 1. Bueno, chiquillos. Los 5 momentos, para mí, los 5 momentos más humillantes de la banterera. Hay más. Yo creo que hay muchísimo más. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo con estos 5 momentos. Si creen que me faltó alguno por agregar, déjenlo acá en la caja de comentarios y yo les voy a ir respondiendo acá dentro de lo que se pueda mencionar. Bueno, chiquillos. Colmina un nuevo ranking del Barón Random. Compartan, comentan, suscríbanse. Recuerden que tenemos Martes de Milan. Tenemos ahora un nuevo canal de la Hora del Calcho. Así que ahí vamos a estar haciendo los respectivos directos de la Hora del Calcho también. Así que un abrazo gigante a todos. Y como siempre, nos despedimos con un... Forza Milan.